Y si hacemos un muñeca, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, hermana sal Parece que no estás, soleamos ser amigas Y ya no más, no entiendo lo que pasa Y si hacemos un muñeca, no tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeca, no hay travisión que pasear Tu compañía hace falta aquí, con los retratos ya empecé a conversar No te rindas, John Es algo aburrido, solamente ver las horas y decir tic-tac Y si hacemos un muñeca, no tiene que ser un muñeco Elsa, sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Esa valiente y de mi trate, te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeca, no tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeca, no tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeca, no tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeca, no tiene que ser 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 un muñeca, no tiene